Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel propuso en su corazón y nunca se contaminó Como los tres seres y el fuego escogeré entre las que el ídolo adoraría a mi vivo a Dios negar Por su orgullo fue castigado el gran rey y como animal vivió ningún orgullo quiero yo El reino respetó lo que a Dios se consagró pesado fue y le faltó faltar así no quiero yo De los leones se queda en el salvado fue también si oro yo con fe de Dios ayuda yo tendré Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel propuso en su corazón y nunca se contaminó Como los tres seres y el fuego escogeré entre las que el ídolo adoraría a mi vivo a Dios negar Por su orgullo fue castigado el gran rey y como animal vivió ningún orgullo quiero yo El reino respetó lo que a Dios se consagró pesado fue y le faltó faltar así no quiero yo De los leones se queda en el salvado fue también si oro yo con fe de Dios ayuda yo tendré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!